Yo no quiero a los tobillos, ni tampoco a las rodillas, no Yo no quiero a los hombros, yo voy a matar Yo voy a matar, en el río de Dios, yo voy a matar Yo no quiero a los dos, ni tampoco a la rodilla Yo no quiero a los dos, como ya no te Yo no quiero a los dos, ni tampoco a la rodilla Yo no quiero a los dos, yo voy a matar Yo voy a matar, yo voy a matar Yo voy a matar, yo voy a matar Yo no quiero a los dos, ni tampoco a la rodilla Yo no quiero a los dos, yo voy a matar Yo no quiero a los dos, ni tampoco a la rodilla Yo no quiero a los dos, yo voy a matar Yo voy a matar, yo voy a matar Yo voy a matar, yo voy a matar Yo voy a matar En el río de Dios En el río de Dios En el río de Dios, yo voy a matar Yo no quiero a los dos, ni tampoco a la rodilla Yo no quiero a los dos, ni tampoco a la rodilla Después de este canto Ya vamos a ir a cerrar nosotros Porque yo tengo hambre Pero este canto dice El tren de Jehová va caminando Vamos a subirlos al tren ¡Vámonos al tren! ¡Súbe! ¡Súbe! ¡Súbe al tren! ¡Súbe! ¡Súbe! ¡Súbe al tren! El tren de Jehová va caminando El tren de Jehová marchaba El tren de Jehová va caminando El tren de Jehová marchaba Un vagón, dos vagones Grito, señor, señor Tres y cuatro Sigue caminando, sigue caminando Sigue caminando, cinco y seis Siete y ocho Cristo es nuestro piloto Nueve y diez, once y doce Cristo somos más que vencedores Tres y catorce se comienza a escuchar ¡Que viva el Rey Jesús! ¡Que viva el Rey Jesús! Tres y catorce se comienza a escuchar ¡Que viva el Rey Jesús! ¡Que viva el Rey Jesús! ¡Que viva el Rey Jesús! ¡Súbe, sube, sube al tren! ¡Déngase, déngase! ¡Ahora! El Sol de Jehová va caminando, el tren de Jehová en marchada El tren de Jehová va caminando, el tren de Jehová en marchada Un barrio, un barrio, un barrio, un barrio, un barrio Señor, señor, tres y cuatro, sigue caminando, sigue caminando Sigue caminando, cinco y seis, siete y ocho Cristo es nuestro piloto, uno de ellos, once y doce En Cristo son más que vencedores, tres y catorce se comienza a escuchar Que viva Jesús, que viva Rey Jesús, tres y catorce se comienza a escuchar Que viva Rey Jesús, que viva Rey Jesús Que le danse, que le danse a los viejitos, que le danse, que le danse a los negritos Que le danse, que le danse a los hermanos Que le danse, que le danse a los muchachos Que le danse, que le danse a los muchachos Que le danse, que le danse a los viejitos Que le danse, que le danse a los negritos A Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová, a Jehová ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!